hola muy buenas tardes estamos en vivo para las plataformas digitales de rta noticias de la vía que comunica vallupar con el corregimiento de huacoche aquí en una curva muy cerca al puente la canoa en la carretera que conduce a los corrimientos del norte vallupar alejado ha ocurrido un accidente dos personas han fallecido una mujer marley fragoso igualmente su hijo venían desde vallupar hasta hacia aguacoche y ha ocurrido un accidente cuando han chocado contra una camioneta blanca o gris en esto los miembros de criminalística de la policía de inspección a cada van de recoger los dos cadáveres han llevado esa medicina legal es la información que tenemos a esta hora rta noticias y las plataformas digitales la placa de la camioneta accidentada es w 305 las informaciones entregadas por los familiares de esta persona fallecida indican que ella venía de vallupar hacia el corregimiento de huacoche y en esta curva ha ocurrido este accidente cuando ha colusionado con este vehículo su motocicleta está ya aparentemente es una big wish negra ha caído sobre uno de los lados de la vía allí precisamente pasa un poco de corriente de agua aunque hay que decir que ha llovido fuertemente en esta zona de vallupar en las últimas horas ya la policía de tránsito ha estado presente igualmente la unidad de criminalística de la policía que ha practicado la inspección a cadáver como se dice técnicamente a este procedimiento que realizan las autoridades merly fragoso vivía en el corregimiento de huacoche junto con su esposo y con sus hijos lo que nos han contado es que en horas de la mañana una de sus hijas tenía cita en la capital del cesar una cita médica y fue a llevarla pero además traía su pequeño y lo que nos han informado algunos de su familia aquí ella ha fallecido junto con su hijo menor de edad en este lugar en estos momentos un enorme trancón se registra en la vía que de vallupar conduce el corregimiento y ya aunque ya prácticamente ha terminado la inspección a cadáver los dos cadáveres han sido introducidos subidos a esta unidad móvil criminalística de la policía para ser llevados a medicina legal es la información que tenemos en vivo y en directo vamos a hablar con algunas de las personas que han llegado por aquí para para ver si conocían caballero usted conocía la persona usted conocía la persona fallecida hablar con uno alguno de los familiares pero ustedes entenderán que es una situación bastante complicada para ellos una situación muy difícil para ellos y por lo tanto en estos momentos no pueden entregar declaraciones vamos a reiterar el nombre de las personas fallecidas aquí en este accidente vial registrado en horas de la tarde merlita tiene a fragoso y su hijo menor de edad luis wilfrido castilla es el esposo de ser el hijo este es el frío castilla es el hijo que venía con merlita tiene a fragoso ya está casada con un pariente del periodista albert castilla romero es la información que nos ha entregado desde el corregimiento de huacoche una larga fila de vehículos miembros de la policía elementos que fueron hacer la inspección a cadáveres luego procederán con una grúa que vendrá a retirar este vehículo que está instalado aquí que es una camioneta eje w 305 gris que venía del con el sentido huacoche vallupar y la motocicleta iba en el sentido vallupar huacoche una lamentable situación que enluta nuevamente a familiares a familias del corregimiento de huacoche hay que recordar que esta vía es un tanto peligrosa porque son aquí en esta ciudad hay que recordar también que el año pasado una dos mujeres que iban en una moto motocicleta se estrellaron de frente contra un vehículo que venía en sentido vallupar huacoche y también perdieron la vida de manera accidental esta situación comienza a ser investigada por la policía de tránsito de vallupar que es la que le corresponde todo el trabajo investigativo para determinar cuáles fueron las circunstancias de este accidente repetimos resumiendo para la los seguidores de rta noticias en este momento estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales un accidente de tránsito de tránsito se ha registrado aquí en hora de la tarde esta vía que comunica vallupar con el corregimiento de huacoche en esta curva para los que conocen la vía muy cerca se ha registrado este accidente a fragoso con su hijo menor de edad colisionó de frente con una camioneta identificada con las placas eje w 305 perdieron la vida estas dos personas que residían en el corregimiento de huacoche es la información que tenemos como siempre en rta noticias espere la ampliación de esta información en nuestra emisión central a las 6 y 30 de la tarde por el canal 12 uvaldo naya flores informando para rta noticias